Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos. Bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde le damos F5 al mercado de pases para hablar de los movimientos de los equipos colombianos. Les hemos adelantado varios esta semana a través de redes sociales. Les contamos que Sergio Mosquera llegaba y cómo llegaba a Millonarios, que Kevin Palacios también, que Cristian Zapata, uno de los palos de este mercado, iba a ser nuevo jugador del Atlético Bucaramanga. Y para darle desarrollo a todas esas informaciones y contarles otras cositas más que están pasando en el mercado futbolero de nuestro país, pues está este espacio. Vamos a seguir hablando de Copa América, por supuesto, porque además Betplay los está premiando de una manera espectacular. Están ganando en grande con la jugada tricolor. Ustedes apuestan en el casino de Betplay y pueden ser uno de los 500 ganadores de 100 millones de pesos en bonos de casino. Bueno, juegan, se divierten, ganan con Betplay, la casa de apuestas más grande de Colombia. Le damos F5 al mercado de pases y vamos a empezar hablando de algunos futbolistas nuestros que están en el exterior y ya nos metemos con los equipos de nuestra liga Betplay. Juan David Cabal, le apareció una nueva novia. Yo les había contado acá del interés de la Lazio. Lo hablamos hace bastante rato. Les dije, hay dos equipos en Italia. Al final, la Lazio pica en punta, se adelanta, logra un principio de acuerdo respecto a los términos personales con el jugador. Pero todavía no se cruza documentación y me parece que esta falta de afán de la Lazio podría jugarle en contra porque ha llegado un nuevo participante sobre la mesa. Se ha sentado Rennes, el equipo francés, que está interesado también en Juan David Cabal, que ha iniciado conversaciones, negociaciones formales y que al final podría quedarse con el defensor colombiano. Esta es una operación que, por supuesto, y ya lo hemos explicado anteriormente, le interesa muchísimo a Atlético Nacional, que conserva el 20% de sus derechos o el 20% de esa futura operación entre italiano e italiano o italiano en francés. ¿A dónde le gustaría más a usted que fuera Juan David Cabal, un hombre también de proceso de selección Colombia, llamado recientemente por Néstor Lorenzo? Jonathan Agudelo tiene equipo. Les había contado de una posibilidad en Colombia en Primera División. Once Caldas se asomó por ahí. Tolima, en su momento, antes de cerrar el regreso de Gustavo Adrián Ramírez y de el delantero uruguayo, preguntó también y había avanzado importantemente por Jonathan Agudelo, que finalmente se va para el fútbol del exterior. Otay Taní, de Tailandia, se llama el equipo del atacante que estuvo durante la última temporada con Cúcuta Deportivo y que no renovó con el equipo de segunda división en nuestro país. Kevin Peñalosa, extremo, jugador interesante, que pertenece a Inter Palmira, anteriormente Cortuloa, extiende un año más su préstamo con Tampico Madero de la Serie A de la segunda división en México. Y Osvaldo Valencia, que es un jugador en la cantera de River Plate, que pertenece a las divisiones menores de River Plate, podría cambiar de equipo en Argentina. Hay un interés muy serio de Colón de Santa Fe en el fútbol argentino. Este hombre también que tiene proceso juvenil con las selecciones Colombia. Bueno, pasamos la página y nos metemos rápidamente con los equipos de nuestra liga. Vamos a hablar inicialmente de Atlético Nacional. Nacional volvió a preguntar por Juan José Córdoba esta mañana, preguntándole a una persona que sé que conoce mucho el mundo Atlético Nacional, preguntándole qué falta, además del 9, que es un tema que ya vamos a tocar, me decían probablemente otro extremo. Entonces, empecé la tarea de investigación a ver cuál podría ser ese extremo de Atlético Nacional, preguntando por nombres que me han mencionado, algunos públicos, otros no, y acá les cuento lo que sea al respecto. Sé que Nacional volvió a preguntar por Juan José Córdoba y que le ha propuesto al Deportivo Cali saldar la deuda que tienen, que también explicamos anteriormente en este espacio, por Luis Fernando Mosquera, por el Mosco Mosquera, una deuda de hace 11 años que tiene un fallo reciente de la Federación Colombiana de Fútbol, que le obliga al Cali a pagarle a Atlético Nacional para poder inscribir jugadores, una cifra cercana a los 600 mil dólares. En un momento de la conversación nacional propone que le den a Juan José Córdoba y que ahí empiezan a saldar esta deuda para que el Deportivo Cali pueda inscribir jugadores. El Cali dice que no, que el jugador se va a ir al exterior. El Cali tiene ya un plan de pagos para presentar a Atlético Nacional y para poder inscribir los refuerzos, que no van a ser muchos, ha dicho su presidente Humberto Arias, pero que necesita al menos un par, tres, creo que máximo cuatro refuerzos para este campeonato. Pero la noticia por este lado es que Nacional vuelve a preguntar por Juan José Córdoba y el Cali le dice, no, mire, yo voy a conseguir el dinero y lo voy a pagar, pero en este momento puede ser más rentable para mí vender a Juan José al fútbol del exterior. En la búsqueda del extremo, pues he consultado también por Omar Albornoz, un nombre que se ha mencionado, la gente cercana a Omar me dicen que no, me hablan de otros tres equipos en Colombia que se han interesado por él, uno de ellos el Deportivo Pasto, una información que ya han compartido otros colegas, por eso lo menciono, y tiene una propuesta del fútbol del exterior, pero Atlético Nacional no. Sé que hubo un sondeo el fin de semana o la semana anterior por Emerson Rivaldo Rodríguez. El tema de Vasco, que parece que ahora sí se va a cerrar, estuvo en duda en algún momento, muchos cambios en la directiva, parece que ahora sí se ha resuelto, pero en medio de esa incertidumbre de algunas horas, de algunos días, Atlético Nacional se entera y le pregunta a Inter Miami las condiciones de Emerson Rivaldo Rodríguez, que estuvo prestado de millonarios, regresó a millonarios prestado, millonarios deciden no hacer uso de esa opción de compra, sus derechos económicos pertenecen al equipo estadounidense, lo de Vasco da Gama está adelantado, pero como no se había cerrado hasta el fin de semana, pues Atlético Nacional se asoma por ahí. Vamos a ver quién es el extremo que termina llegando al conjunto verdolaga. El caso Roger Martínez, entre hoy y mañana reunión Costas Blanco. ¿Quiénes son estos señores? Gustavo Costas, el entrenador de Racing de Avellaneda, Blanco, el presidente de este conjunto en Argentina, y el tema a tratar es Roger Martínez. El jugador se presentó, se presentó tarde, esto no le cayó muy bien a los directivos de Racing, y van a estudiar alternativas para su futuro inmediato, porque si no quiere estar o no tiene tanta disposición de estar, pues podría abrirse la puerta para otro equipo. Evidentemente lo mencionamos acá, porque el más interesado, el que ya incluso le ha hecho propuestas al jugador, y a Racing, puede que no formales, no en documento, pero sí ha hablado números con Racing, es Atlético Nacional. La información que tengo después de las consultas esta mañana es que sigue estando lejos, pero esa reunión podría empezar a cambiar el panorama, porque, y se los he dicho varias veces acá, una cosa es negociar con un equipo que no se quiere dejar sacar un jugador, y que pide para no vender, y otra cosa es negociar con un equipo que le abre la puerta de salida al futbolista, y me parece que esa reunión va a ser determinante para el interés de Atlético Nacional. Otras opciones que hemos mencionado acá, la de Kevin Viveros, que sí, está como alternativa, pero no hay nada cerrado respecto a Kevin Viveros, que está esperando además resolver su salida en buenos términos de la equidad, esperando qué decisión toma Sarajevo, y hay una propuesta de Independiente Santa Fe que también se las había contado la semana anterior en este espacio. Millonarios, Millonarios está listo, ya ha cerrado su mercado de contrataciones, a menos que ocurra algo extraordinario como salida de un jugador que me parece que ya no se ve tan cercano como hace algunas semanas, y esto tiene que ver con el proyecto deportivo armado también, ¿no? Cuando termina el semestre anterior, que no fue bueno en lo deportivo para Millonarios, varios de los jugadores importantes le dijeron a la directiva, bueno, si llega algo, ustedes me dejan salir, sí, traigan propuestas serias para transferirlos, no los vamos a prestar a los importantes, ¿no? Porque se van otros de los chiquitos, digamos, entre comillas, se van cedidos, se va Juber Quiñones, se va Beckham David Castro, se va Edward Victoria, pero a los grandes les dijeron, si ustedes traen una propuesta seria para venderlos, pues, está bien, esas propuestas, las que llegaron en su momento, no convencieron a Millonarios, y ahora me parece que ya no hay tantas ganas de traer esas propuestas, porque el proyecto que ha armado Millonarios, la nómina, pues, ilusiona a los hinchas, por supuesto, y a los jugadores, a los que están adentro, que quieren jugar con Falcao García, y que quieren ver cómo se desarrolla este campeonato, hay mucha expectativa por el equipo que armó el conjunto embajador. ¿Llegó Falcao ayer? Les había dicho yo en un video anterior que Millonarios tenía estipulado que Falcao llegara a Buenos Aires, pero que era decisión del jugador, el jugador decidió adelantar el momento de su presentación a la plantilla, anoche, tarde o en la madrugada, llegó al hotel de concentración, y hoy cumple con su primer entrenamiento en Millonarios. Kevin Palacios, se los adelantábamos, gracias a los que dan el crédito, a los que no, pues, bueno, igual gracias por estar pendientes. Les contábamos que Kevin Palacios va a ser un jugador de Millonarios, eso fue hace un par de días en redes sociales. Es lateral y extremo, pero me parece que Millonarios lo trae más como extremo, según las conversaciones, las averiguaciones que tuve en ese sentido. Es un jugador interesante, joven, sus derechos económicos pertenecen a Fortaleza, estaba prestado en el fútbol de Qatar, y llega a Millonarios en préstamo hasta junio del 2025 con opción de compra. Sergio Mosquera, lo adelantamos también, llegó anoche a Bogotá, firma por un año, le cede sus derechos a Millonarios por un año hasta junio del 2025, y está pactada también una opción de compra, llegó anoche tarde, y presenta exámenes médicos a esta hora, en el momento de grabar este video con el conjunto Embajada. Creo que ha hecho un buen trabajo, Millonarios, su oficina de dirección deportiva, que está compuesta por El Gato Pérez, Ricardo El Gato Pérez, que es el director deportivo de Millonarios, por Juan José Chalela, que ha llegado también a respaldar esa gestión, por Edgar Moreno, encargado de las divisiones menores, y por Alejandro Correales, que es el analista de video de Alberto Gamero. América de Cali, la situación de Duván Vergara, anoche contó Mariano Olsen, nuestro compañero, además en Es Un Hecho, el programa de fichajes del diario Az Colombia, si no lo han visto, después de que terminen este, busquen el canal de YouTube del diario Az, que tiene además productos muy buenos, y ahí está, es un hecho en el que hablamos de fichajes con Mariano, había contado Mariano, hace algunas horas, anoche, que Duván Vergara logró su liberación de Rayados de Monterrey, es así, lo hemos podido confirmar, y América de Cali espera cerrarlo pronto, es el equipo más interesado, con el que tiene un vínculo afectivo, donde quiere jugar, había estado entrenando con América de Cali, y Monterrey le había dicho, no, mire, pero es que yo tengo esta oferta para usted, del fútbol de afuera, del fútbol turco, al final, pesa mucho la voluntad del jugador, y la voluntad del jugador es regresar a América de Cali, le dice como, mire, yo sé que ustedes recibirían un dinero si me transfieren, pero es que yo quiero jugar en América, y ustedes, pues tienen esta situación de los cupos extranjeros, solo pueden jugar nueve, ustedes tienen once, tienen que dejarnos irnos a dos, hay acuerdo para esa liberación, y en las próximas horas, pues podría cerrarse su llegada a la América de Cali, el caso es Neidermena, otra que les adelantamos el fin de semana en redes sociales, le están buscando equipo, porque lo del Bucaramanga se cayó, por el caso de Daniel Mosquera, ¿por qué se cayó? Daniel Mosquera tenía contrato todavía, todavía le quedaban seis meses de sucesión, con Atlético Bucaramanga, pero si llegaba algo del fútbol del exterior, pues él podía salir, podía salir pagando un dinero, entonces Mosquera habla con los directivos del Bucaramanga, y le dice, mire, entiéndanme, les van a dar una plata en compensación, probablemente no lo que dice la cláusula, pero déjenme ir, este es mi sueño, ir al fútbol del exterior, al final Bucaramanga dice, no, me pagan esta cifra, o si no, usted no se va, eso no le cae para nada bien a la América de Cali, al final, entre América de Cali, el jugador, terminan pagando esa cifra al Atlético Bucaramanga, pero la relación entre la América y el Bucaramanga, pues queda muy lastimada, y América dice como, ¿sabe qué? ya no lo va a prestar a Schneider Mena, y tengo a Joider Micolta ahí, así que lo va a buscar algo en un equipo de afuera, y se va a quedar usted también sin Joider Micolta, una lástima, porque yo creo que era bueno para Mena, en este momento de su carrera, llegar al equipo campeón, y bueno para el equipo campeón, yo creo que Mena podía sumar en Atlético Bucaramanga, pero eso se cayó, y a menos que haya una reconciliación en los próximos días, pues Schneider va a jugar en otro equipo, del fútbol colombiano, o del fútbol del exterior. Junior de Barranquilla, que empieza a insinuar en sus redes sociales, la celebración del centenario, un abrazo grande para los hinchas de Junior, tremendo, tremendo cumplir 100 años, es una de las instituciones más grandes, más importantes de este país, con una hinchada tremenda, cuando uno va, no solo al Atlántico, sino a los departamentos, que hacen parte de la costa en nuestro país, empieza a entender, lo que significa Junior, para esta nación. Ayer dijo Fuachar, se lo dijo a algunos colegas en Barranquilla, que estaba lista la renovación de Carlos Baca, esta mañana, temprano, recibí la información de que no, lo estaba guardando para el video, sé que nuestro compañero, Juan Salvador en Habla Deportes, también habló de esa situación, creo que incluso habló con Carlos Baca, y tengo la misma información que comparten ahí, y es que Baca todavía no ha firmado, y que están esperando una reunión presencial, con uno de los directivos, para ver si llegan a un acuerdo. La voluntad de las partes está, yo creo que esto al final se termina dando, pero la realidad es que, a hoy, arrancando el mes de julio, Carlos Baca todavía no ha firmado su renovación, con Junior de Barranquilla. El caso de Iber Caicedo, que Junior lo anuncia también, lo anuncia Fuachar públicamente, tiene acuerdo con Vancouver, el domingo, creo que eso lo termina anunciando Fuachar, el viernes o el sábado, el domingo vencía, la opción de compra de Junior, y Junior había hecho un par de intentos, con el equipo de la MLS, para extender el préstamo, fue subiendo la cifra, y la respuesta siempre fue, no, no nos interesa prestarlo. Al final, Junior, casi sobre la hora, un par de días antes, dice como, bueno, ¿sabe qué? Entonces yo voy a hacer uso, de la opción de compra, envía la oferta formal, para ejecutar esa opción, comprometiéndose, a hacer esos pagos, para que los derechos económicos, de Iber Caicedo, ahora pasen a ser propiedad, de Junior de Barranquilla. Ahora, negocia con el jugador, su nuevo salario, el jugador, pretende un aumento significativo, y tendrá que, llegar Junior a un acuerdo con él, porque evidentemente, acá hay dos partes, con el equipo, listo, ya, con el club de la MLS, no hay ningún tema, por resolver, eso está todo claro, pero, como se establece, un nuevo contrato, un nuevo vínculo, con Iber Caicedo, él deja de ser un jugador prestado, para convertirse en un jugador, entre comillas, propiedad, de Junior de Barranquilla, pues las condiciones contractuales, cambian, y en esa partecita, tendrán que ponerse de acuerdo, en los próximos días. Independiente Santa Fe, por ahora, solo ha cerrado, a Harold Santiago Mosquera, que también se los adelantamos, en su momento, en redes sociales, lo había intentado Santa Fe, seis meses antes, logra cerrarlo, para este mercado, ayer, quedó ya firmada, la documentación, ya ha empezado prácticas, con el equipo, de Pablo Peirano, hay una oferta, por Kevin Viveros, lo mencionaba ahora, hablando de Atlético Nacional, no está cerrado, para Nacional, tampoco, para Independiente Santa Fe, el interés, y las propuestas, son reales, por los dos jugadores, y el tema Billy Arce, lo decía alguien, no sé si era el Bar Caracol, que Billy Arce, era nuevo jugador de Santa Fe, que había dado su palabra, todavía no, Billy Arce, tiene mil novias, una de esas, es Independiente Santa Fe, y todavía, no ha decidido, es un jugador, que, pues con mérito, se ha ganado, el interés de varios equipos, en Colombia, que decidió, no renovar, con once caldas de Manizales, y uno de los interesados, sí Santa Fe, pero esta mañana, pasando revista, hablando con las fuentes, en distintos clubes, pues en varios, me mencionan a Billy Arce, y en Santa Fe, me dicen, mire, el único jugador, firmado hasta este momento, es Carol Santiago Mosquera, Deportivo Independiente Medellín, que está buscando, lateral izquierdo, uno de los candidatos, que tiene, está, muy interesado, el Deportivo Independiente Medellín, en Junior Hernández, lateral izquierdo, de, el Deportes Tolima, que ha estado cerca, de irse al fútbol del exterior, nada, cuajado, el jugador, pues interpreta, que puede ser momento, para salir, y el Medellín, aprovechando eso, que Tolima, no ha aceptado propuestas, del fútbol del exterior, sobre todo, en mercados anteriores, más que en esta, pues le ha dicho, al Deportes Tolima, yo le compro una parte, de los derechos económicos, de Junior Hernández, por ahora, los números, están lejos, de lo que pretende, el Deportes Tolima, sé que el interés está, la conversación está, pero, están lejos, Tolima sigue pretendiendo, una cifra mayor, importantemente mayor, a la que está dispuesta, a pagar el Deportivo Independiente, Medellín, y pues la intermediación, intenta acercar las posturas, que el Medellín se suba, que Tolima se baja, a ver si en algún momento, en algún punto del camino, se van a encontrar, interés sí, acuerdo, por ahora, parece lejano, el Medellín que cerró, esta semana, y lo contaba, Felipe Sierra, Danobi Quiñones, y Gerson Mosquera, dos jugadores, del fútbol argentino, Danobi, pues para atender, a esa necesidad específica, del extremo, que habíamos mencionado, acá era la prioridad, del Deportivo Independiente, Medellín, Deportivo Cali, Iván Mauricio Arboleda, ya es jugador, del Deportivo Cali, pregunté esta mañana, a las fuentes, y por el lado del jugador, me dicen, no, todavía no, es cierto, que ya presentó, exámenes médicos, y eso pues es una señal, evidentemente, de que el tema, va muy adelantado, es un jugador, que le gusta, Hernán Torres, que lo pidió, que tiene su aval, contrato firmado, a mí, del lado del jugador, me dicen, que todavía no, que falta un detalle, por resolver, pregunté, si tenía que ver, con la deuda, con Atlético Nacional, y me dicen, no, es un detalle, entre Club Deportivo Cali, y jugador, Iván Mauricio Arboleda, yo creo que al final, se va dando, o se va a dar, pero en este momento, todavía el contrato, no está firmado, les contaba, ahora más temprano, cuando pasamos, por Atlético Nacional, que el Cali, ya tiene una propuesta, para realizar, esos pagos, a Atlético Nacional, y para poder inscribir jugadores, también creo que esto, al final, se soluciona, porque pues si no, el Cali no estaría, haciéndole exámenes médicos, a jugadores, sigue buscando, un defensa central, y un extremo, Jimmy Medranda, que es un jugador, del que habíamos hablado, en mercados anteriores, que incluso, estuvo, en el radar, de Junior, de Barranquilla, ya no recuerdo, si hace seis meses, o un año, está entrenando, con el Deportivo Cali, o hizo parte, de la plantilla, en uno de los partidos amistosos, y tiene el ok, de Hernán Torres, para quedarse, vamos a ver, si finalmente, pues se llega a un acuerdo, con los directivos, en términos de lo que podría, ganarse Medranda, y se queda, en Deportivo Cali, para el momento, en el que, el conjunto azucarero, pueda inscribir, a los jugadores, que va a sumar, para esta temporada, Bucaramanga, el campeón de Colombia, ayer, les contaba dos, una, la de Cristian Zapata, lo dijimos primero, muchas gracias, a la gente, que nos sigue, y nos cree, ahí en redes sociales, creo que esta no la tenía, nadie, nadie, habíamos contado, que Cristian, había rescindido, contrato, con su equipo, en Brasil, incluso la información, hasta hace un par de días, es que, no estaba cerca, el fútbol colombiano, que tenía otras propuestas, en el fútbol del exterior, pero este tema, avanzó rápido, nos lo contaron ayer, por la mañana, nos mordimos la lengua, durante todo el día, y por la noche, nos dijeron, listo, pueden contar, que Cristian Zapata, viene a jugar, a Atlético Bucaramanga, pedido por Rafael Dudamel, que ya lo había intentado, en un mercado de pases, anterior, también contamos ayer, que Andrés Ponce, que esto si lo habían mencionado, otros colegas, que estaban en negociaciones, ayer también, se da el acuerdo, con el delantero venezolano, que tiene ya, acuerdo, en los términos personales, tiene ya etiquetes, para presentarse, en los próximos días, a Bucaramanga, a iniciar sus exámenes médicos, y a Alberto Peñaranda, esto se lo leí, a Mario Sánchez, y a Oscar Garcés, y lo confirmé, también hace un ratico, está muy cerca, muy cerca, de ser jugador del Bucaramanga, venezolano, de proceso, selección, lo conoce mucho, Dudamel, lo ha pedido, y están muy cerca, de llegar a un acuerdo, para que llegue también, al equipo campeón, del fútbol colombiano, que empieza a pensar, también en su participación, en Copa Libertadores, el próximo año, entonces en Bucaramanga, creo que sería, Ponce, llegando por Mosquera, Peñaranda por Córdoba, o Peñaranda por Mosquera, Larry Vásquez, por Juan David Rodríguez, Cristian Zapata, por Robert Herrera, y Johan Bocanegra, por Dairon Valencia, los refuerzos, del equipo campeón, Deportes Tolima, sigue con los mismos tres, de los que hemos hablado, acá, Arroyo Franco, que es el delantero uruguayo, y Gustavo Adrián Ramírez, el delantero paraguayo, Champol Barbosa, ayer, no recuerdo el nombre, creo que es Dilan, Dilan Orjuela, compartió una imagen, que había tomado, de la cuenta de redes sociales, de Real Cundinamarca, y donde aparece, Champol Barbosa, y efectivamente, se fue prestado, sin opción, a Real Cundinamarca, la idea de Tolima, con la sesión, de estos canteranos, es que puedan, sumar minutos, y llegar con un rodaje, mayor, se van prestados, sin opción, Champol Barbosa, otro que podría salir, en Tolima, es William Dávila, que podría ir cedido, a un equipo de segunda división, este volante, que debutó, en 2023, me parece, con el conjunto, Pijau, a la expectativa, sigue todo igual, con Jason Guzmán, por ahora, no hay nada cerrado, si un par de posibilidades, en el fútbol del exterior, no hay oferta, de la MLS, por Brian Hill, ustedes preguntaban eso, en la cajita de comentarios, en las últimas horas, no hay oferta, de el fútbol, de los Estados Unidos, al menos, no una oferta concreta, si conversaciones, si sé que el jugador, está en lista de seguimientos, pero Tolima, no ha recibido, una oferta formal, hasta hoy, del fútbol, de los Estados Unidos, por Brian Hill, Once Caldas de Manizales, el volante, Lucas Ríos, y Jeffrey Zapata, que es el extremo, están muy cerca, y van a ser seguramente, las más recientes, las más contrataciones, del Once Caldas, que tiene un par de partidos, amistosos, buenísimos, que van, por la pantalla, de Disney Plus, hoy ante el América, el próximo fin de semana, el domingo, ante Atlético Nacional, y suma, a Lucas Ríos, que me parece, una buena incorporación, no sé si del nivel, mostrado por Billy Arce, pero, para el fútbol colombiano, creo que Ríos, mostró cosas interesantes, con el Cúcuta Deportivo, y Jeffrey Zapata, el extremo, llegan a préstamo, los dos, provenientes, del Cúcuta Deportivo, Jeffrey, lo conocen, por supuesto, en Manizales, porque pasó, por las divisiones menores, del Once Caldas, Deportivo Pereira, creo que cerró, creo que cerró, con la incorporación, de Fernando Uribe, en redes sociales, también les dije, ya firmó Fernando Uribe, creo que fue la semana anterior, porque había mucho ruido, a propósito de Uribe, que no había pasado, los exámenes médicos, cuando eso pasó, pregunté y me dijeron, diga con total tranquilidad, que va a jugar en el Pereira, porque ya firmó su contrato, presentado Fernando Uribe, Sebastián Acosta, Juber Quiñones, que va prestado desde Millonarios, y Sebastián Urrea, eso por el lado, de el Deportivo Pereira, y aquí está llegando, una última, a ver, José García, prestado, de Inter Palmira, a Patriotas, nos pasamos otra vez, siempre les digo, que 20 minutos, pero nos terminamos pasando, un poquito más, me pongo a leerlos, a partir de este momento, gracias por estar aquí, chao, abrazo para todos. ¡Gracias!